y como se llama esa copa guarmanini híjole no se sabe el menú no se sabe el menú del restaurante ya quedó guarmanini porque lo van a venir a pedir los de las redes verdad déjame verdad que van a venir a pedirlo guarmanini exacto entonces le vas a echar london one el guarmanini va mejor servido que eso aunque sea un cuartito mas exacto esto es en el restaurante olives de park plaza en santa fe asi es es el restaurante tod english verdad asi es que tambien estamos a hotel vela en las vegas de donde a ver habla mas fuerte tambien estamos a hotel vela en las vegas en las vegas y recientemente en dubai y no nos invitaron a la inauguracion de filipinas que gachos son y este es el guarmanini preparado con london one y que ginebra estas usando no perdon que agua quina es mas acida digo tiene mas cítrico tiene mas sabor intenso a mandarina ese o a algún otro cítrico si si aqui el jefe ya es todo un maestras y siren esta leyendo la revista food and travel de este mes asi asi mira que bien se ve